Amor a Godoy, estrella total, una tango, viva el tango, viva el baile, que lindo tenerte, gracias por venir, un placer venir, hola, como andan, que dicen, que bailarina, que artista sos, amo, amo, que amo, es el tango, y que lo bailes, y gran productora, todo, ven y vamos a la, vamos a la, alivina ya, mira, ese almohadón rojo, ese es tu lugar, y ven que vengan los chicos, que ven que se vengan los chicos, ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Qué te pasó al llegar? Quiero aclarar eso, que acabo de tener un accidente, en el remix que venía, nos llevó puesto un colectivo, nada más y nada, menos de mil lados, me contaron los chicos de producción recién, yo no me enteré, no, es que recién me lo contaron, primero, recién, vine con taquicardia, me asusté, ya tomé y gracias, muy bien la producción, si, recién me dieron un tecito, si lo tienen ahora, lo tomo un tecito, Pero igual, yo, porque yo quedo caminando, caminó dos cuadras, ¿Dónde fue esto? Cinco, cinco, acá cinco cuadras, a ver cómo fue, contá, ¿qué pasó? No, porque, se ve que dobló, doblamos, y también dobló el colectivo, y lo peor es que nos seguía llegando puestos, ¿Y te asustaste, o te hiciste mal, te te, no, no, mira, no me, no me golpeé el cuerpo, porque si no, no podría, ni estrenar este viernes, Ni bailar hoy, que tengo ensayo, nada, pero, como enseguida lo vi venir, vi un reflejo, me corrí, y se llevó puestos, todo, Ah, y lo mal que te corriste, todo, me corrí a la velocidad de la luz, porque estaba, despierta, y no iba así, viste, con celular, por suerte, Claro, por suerte, no hubiese visto nada, claro, agarró la puerta, digamos, no, no, agarró de punta a punta, un bondi, agarró todo, No, no, tremendo, o sea, fue un heavy, ¿Y el chofer está bien? Sí, sí, está bien, y ahí se bajaron, y se bajaron los de micro, o sea que, bueno, me bajé, yo no puedo creer tu profesionalismo, que igual te viniste a la nota que pautaste caminando cinco cuadras, Es un profesionalismo fuera de serie, evidentemente, no puedo creer, te agradezco, mirá, seguro te sentís bien, Es un momento horrible, cuando chocas, la verdad que estoy un poquito todavía nerviosa, pero estoy bien, o sea, Qué reflejo, ¿eh? Correrte al mismo, sí, no, por suerte, iba, venían despacito, porque cuando doblás, bajás la velocidad, Claro, claro, fue culpa del colectivo. No sabría decirte, prefiero no hablar, después tendrás que ir a declarar algo, ¿no? No, no, yo me bajé, ya está, pero capaz que sí, bueno, olvidemos, esto ya pasó, está acá sana, gracias a Dios, Yo no sabía que había pasado esto, bueno, contame, por favor, algo de tu, porque todo lo que hace es éxito, porque lo hace bien, Estás armando un grupo, ya está armado, están en gira, ¿cómo va la cosa? Bueno, después de dos años y medio de estar prácticamente parados, porque hemos tenido shows cuando hubo aperturas, pero muy puntuales, Esta es la gran vuelta, esta es la gran vuelta, con un espectáculo que se llama 20 años, porque es 20 años desde que armé la compañía, No 20 años de carrera mía. Ah, ya 20 años de aquella pose, sentada así, de espalda, de aquella pose. Exactamente, 20 años de tanguera. No, esa pose, por supuesto, yo abro las piernas sentada así, pero de espalda, no se la veía ella la cara, Ay, qué pose, dije yo, esa mujer, este espectáculo lo tengo que ir a ver, solamente ya el arte era... ¿Cuántos integrantes? Somos nueve parejas de baile, es un montón, es una trompada cuando... Pero fueron rotando a lo largo de los años, ¿no? Sí, siempre, siempre, siempre se rota. ¿Y cómo los elegís? Por casting. Ah, sí, casting. ¿Hay casting ahora o ya tomaste todo lo casting? Siempre hay casting. Arroba Moragodoytango en el Instagram, en el Facebook y en Twitter, nosotros siempre estamos haciendo casting. Bueno, entonces atentas todos los bailarines, bailarinas. Cambiamos los espectáculos, y Orquesta en Vivo de Fernando Marzán. Bailo un tema de Piazzolla, que es una locura, con un primer bailarín del Colón, con Matías Santos, Rodrigo Verón, es mi compañero en toda la parte de tango. ¿La ropa? ¿Quién la hace? Lujo. Alberto Mauri, Iván Esabramovich, otra parte, o sea, no, tenemos... ¿Diseños tuyos son...? Muchos son míos, de Constanza Sanfilippo, que es la directora, depende qué puntualmente. Pero, por ejemplo, como son 20 años, y voy a recrear la tanguera del G20, que bailé en el Colón, es con ese vestido, con esos zapatos, esos de Alberto Mauri, en Nio Tango son los zapatos, Juegos Olímpicos, con ese vestido, el Libertango... Claro, a recordar aquellos 20 años. Claro, Chantecler con la ropa original de Chantecler. ¿Cómo? No, que te vi en Chanteclerc. Vi varios espectáculos tuyos. Sí, Chanteclerc. Sí, como 20, 25. Como 20, era una barbaridad. Una barbaridad. Bueno, ahora estamos cerca, ¿eh? Claro, es verdad. Somos cerca de 20. Qué lindo, da placer, Alberto. Y esto es el viernes, el estueno. Este es pasado mañana, en el Teatro Coliseo, 20-30, son viernes y sábado, ocho únicas funciones, porque viene el Mundial. Así que son ocho de verdad, con precios populares, tiquetech.com.ar, que se pueden adquirir, o en boletería. A mí me gustaría la boletería directa. A mí también siempre me gustaría... Yo voy a Broadway y voy a la boletería. Me muestran cómo es la platea y todo. Te voy a sacar ahí. Ay, me encanta, sí. Aunque salga más caro, no me importa. Y pantalla multimedia, porque es una producción de... Acá no pasa eso, pasa en Broadway, que sale más caro. Decime una cosa, ¿cuánto tiempo ensayando para esto? Mirá, hay muchas cosas que las teníamos ya, porque son reposiciones. Pero igual hay que ensayar. Pero sí, ensayamos muchas horas por día, sí, muchas horas. Ya está listo, entonces. Ya está listo, ya está listo. ¿Tenés esos nervios de...? Sí, de volver. Mirá que tengo escenario y shows hechos, no solamente acá en Argentina, sino en el mundo, pero es como una vuelta que sí, que te pone atenta. ¿Y qué lugar del mundo fuiste más ovacionada? Yo sé que sos ovacionada en todos los lugares. Decime un lugar, un país que decís acá, la rompí de una manera que me emocionó. Es que fueron todos. ¡Qué barro! Como gusta el tango en el mundo, ¿no? Porque muchas veces me preguntan eso, que la verdad que debería por ahí haber uno más que otro, pero... Nómbrame los países que recorriste. Bueno, China entero, pero no es solamente Beijing y Shanghái, es el país entero. Bueno, en China, ¿viste? China, sí. Por ahí es ese el más aplaudido, ¿no? Sí, te diría que por ahí sí. Y sí, los orientales aman. Rusia también. Además, uno se imagina que somos una cultura tan diferente y son culturas tan diferentes que por ahí... No, pero al final siempre hacemos tres, cuatro vices. Dios mío. En lugares que vos decís. ¡Qué increíble! Vos también dirigís los espectáculos. ¿Y cómo haces? ¿A veces no haces el cuadro para verlo desde afuera? A veces, sí. ¿Tienes a alguien que te cubre? Es un desafío. Sí, está bueno eso. Ahora hay una directora que es Constanza Sanfilippo, que lo dirige ella. Pero muchas veces, para salir y entrar de la coreografía, porque también querés ver y cómo se arma el cuadro, sí salgo y entro. Lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Pero si a veces lo hacemos diez veces cada cuadro. Imagínate que quiero salir porque no tengo más aire. Claro. Es el pretexto. Es la excusa. Esa es la excusa. Chicos, tengo que verlo afuera. ¿Y cómo ves el... Recién decía que tenés entradas populares. ¿Cómo ves la situación del país? Para salir a pagar una entrada, para... La gente tiene ganas de salir, ¿eh? La gente tiene ganas, tiene ganas de ver buen teatro, tiene ganas de ver bailarines en escena. Claro. La gente tiene ganas. A veces no puede. Pero bueno, cuesta el hecho de salir. Sí, hay descuentos especiales para jubilados. Hay entradas con descuento en distintos rubros, así que las pueden pedir. Hay un banco también que hace tres cuotas sin interés. ¿Qué banco? Santander. Santander. Sí, sí, sí. Y la verdad que ayuda muchísimo eso. Claro que sí. Pero sí, por supuesto, que son precios que están puestos. Y además hay distintos precios porque el Teatro Coliseo es muy grande. Entonces te permite también que pueden tener... Se ve bien de todos lados. Y ahora... Un poco más lejos, pero bueno. Sí, pero se ve muy bien. Igual es imponente. El espectáculo, te digo, que nosotros ensayando nos damos cuenta también. Tenemos campeones mundiales de tango dentro de la compañía. Unos chicos de Zárate nuevos, de Mar del Plata. Porque el casting, hicimos el casting y vino gente de otros lugares. Se toman el bonde y van, claro. Es normal, ¿no? Esto es nuevo también. Que vengan gente... ¿Y crees que la carrera del bailarín está desvalorizada? Sí. Porque, por ejemplo, yo veo que hay una asociación de actores que respalda un poco a los actores en sus derechos y lo que le corresponde. Pero no pasa con los bailarines. Tendrían que ser variedades. Variedades creo que está cerrado, ¿no? No, no. Variedades no está cerrado. Ahora está. Y nosotros no pertenecemos a actores porque no somos actores. Y además porque actores... Es variedad. En la pandemia con nosotros no tuvo nada que ver como nunca. Nosotros tributamos por otro lado. No hay nadie que ver. No nos interesa pertenecer ni tenemos. Sí, sí. Actores pedían... Pero lo estás hablando como enojada con actores. Sí, sí. Pero, por ejemplo, ella... ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, porque, a ver, es muy fácil cuando vienen y te dicen tenés que pasar por una institución, te sacan un porcentaje enorme y cuando no tenemos ni jubilación, ni obra social, ni siquiera tuvimos algo en la pandemia. ¿Y dónde vas a plantar? Entonces, como nosotros los bailarines de tango no tuvimos de ninguna... Nada, ni ATP, ni IFE, ni subsidio, ni nada... Chicos, déjenos tranquilos, ¿eh? Porque estamos retomando recién ahora que nos rompan los pilotos. En pandemia fue una cosa de no creer. No, lo que se dijo de más. A Alejandra Darín le salió a coartar la posibilidad a los pocos... Decir que no era... Exactamente. No, no, a los pocos que podían laburar, me acuerdo, en Polémica en el Bar. Viste, es terrible. Claro. Que no laburaran. Pero, señora, ¿qué le pasa? Claro, es que no era necesario el trabajo del actor. Claro, el trabajo del actor no era necesario. Muy buena la pregunta de Estefi. Si volvemos al trabajo después de mucho tiempo, déjenos trabajar tranquilos porque nos costó mucho lograr esto, nos costó mucho que un productor pueda... Pero que aparecen para querer esa carguita. Como digo, pueda, digamos, poner la obra en cartel y queremos laburar. Son ocho funciones, ¿sí? Pero aparecieron para querer sacarte el dinero. No, no, a ver, no quiero decir nada. Ni los aparezcan. No, que no vengan porque no corresponden y no queremos. Nosotros no queremos. Y yendo a algo mucho más simple, y Flavio Mendoza es un ejemplo en esto, se le lesiona un bailarín, Flavio, no sé, le sigue pagando igual el sueldo, le pasó a un amigo mío, que... Pero hay bailarines que por ahí no tienen un contrato y laburan por ahí en cosas más freelance. ¿Cómo es un contrato? No, pero se labura con un contrato. Sí, en general, digo. En general, los bailarines. El trabajo del bailarín, que por ahí pegás unos chauzitos que en realidad no tenés nada que te respalde, te lastimás, no trabajás y no tenés un seguro que te banque. No es de ahora, no es de ahora, siempre fue duro. Es muy duro porque nosotros tenemos una vida corta, tenemos una vida útil y trabajamos, nuestra herramienta de trabajo es el cuerpo. Entonces, si bien tenemos que además tener muchísimo cuidado, es verdad que también tenemos que pensar en el futuro, desde siempre, porque tenemos una lesión y la lesión no se sabe cómo termina. Sí, por eso digo. Pero, espera, quiero decir también que hay ARTs que cubren todo. Claro, claro. También nosotros tenemos ARTs que son muy completas. Se pagan, claro. O sea, vos tenés todo tu equipo de ahora, el show para estrenar, todo asegurado. Total. Sí, lo tienen los productores. Si no, no se puede hacer. Si no, no se puede hacer. Claro, exactamente. Pero me sorprende esto, ¿no? Que estén tan desprotegidos, porque es un área que no tiene un respaldo de un sindicato, ponele. Nosotros estamos desprotegidos desde siempre, pero además, parecía como que no vivíamos en este país, en la pandemia, parecía que no éramos argentinos, no éramos nada, porque no entramos en ningún orden. Y en otros países, ¿cómo es? Perfecto. Ah, es por eso, digo. Subsidio. Claro. Ni siquiera, subsidio automático todos los meses en la cuenta. Ni siquiera hay que hacer trámite. No había que hacer un trámite. Acá pasa siempre. Porque además, si uno figura como monotributo, a punto, era afuera, ¿no? Te hablo afuera porque tengo amigas bailarinas que viven en Europa. Mis amigas se fueron todas afuera. Yo tengo amigas que ya viven hace muchos años y si es automático lo que les he puesto. Porque está muy bien paralizado. Este problema que vos estás planteando se lo he escuchado también a Aníbal Pachano, que ha tenido siempre el mismo problema, a Pepe Sibirian, bueno, a vos también. Claro, yo con mi compañía de revista. De revista, digo. Es un problema. No entiendo por qué todavía no se pudo solucionar, porque es un tema que se arrastra desde hace mucho tiempo. Sí, desconozco, pero evidentemente, porque estaría bueno armar un sindicato, pero de bailarines. Eso, para mí falta. El bailarín. Porque los músicos tienen sus sindicatos. Exacto. El bailarín no es ni músico, ni es actor. Ni es actor, es bailarín. Claro. No hay un sindicato que respalde a los bailarines. Y bueno, tendríamos que no ser por eso también. Variedades se podría rearmar, o si no es variedad es otro, pero... Sería genial que... Igual está, está ahí, está ahí. Sé que está valido. Sí, de a poquito se está rearmando. Te pregunto por política, porque vos sé que has hablado, digamos, públicamente sin ningún problema. ¿Cómo ves y qué te parece el gobierno de Alberto? Que públicamente vos has contado que lo votaste en su momento. Mirá, a ver, como dije hace poco también en una revista, hay que encontrarse con que subís al poder a gobernar y te toca una pandemia que toca cada 100 años. Yo creo que no debe ser nada fácil. Y bueno, después hubo cosas como, yo lo dije claramente, ¿no? Particular. Yo siempre hablo de nosotros, como estamos hablando de los bailarines. Tengo que hablar de los bailarines. En nuestro caso, yo lo dije que faltó más regulación. Creo que si hubo subsidios, porque hubo subsidios que se dieron, hubo muchos subsidios y ATP, tenés que regular que a quien se los da, tiene que cumplir. Entonces, nosotros trabajábamos en un lugar, que vos fuiste, en la calle Cerrito, donde nos sacaron a todos, porque nos dijeron, ah, pandemia, listo, salen todos a la calle. Se cobraron los ATP, se cobraron los subsidios millonarios que salieron desde el Estado. Pero no fueron a ustedes. No nos llegó. Entonces, me parece que eso hay que regularlo. Hay muchas cosas que hay que regular. Los precios, siempre lo dije, los precios de la comida. O sea, hay que tener que regularlo. ¿Lo volverías a votar, Alberto? No, no te voy a decir eso. Eso, no lo voy a guardar. ¿Y esto que te voy a preguntar? Pero sí te voy a decir que siempre voy a estar del lado de la gente que no tiene para comer. Siempre me voy a poner del lado de los que más necesitan. No desde que, uy, no quiero pagar este impuesto. Y tenés un yate. Para, si tenés un avión y un yate, paga el impuesto, porque los de abajo lo necesitan. Sí, sí, sí. Bueno, y mi pregunta es, ¿el amor y el amor? ¿Cómo andamos? Ay, la cara. La sanerisa de Guampita. No, me acuerdo que habías contado que habías conocido a alguien. Ah, claro. No, ¿dónde era la robería? Acá fue primero. Acá fue primero. En el próximo bloque lo va a contar. Te quedaste un ratito. Te están atendiendo bien. Perfecto. Dí lo que quieras. Ahora, ¿te cuidas mucho en la comida? Me cuida. Pero, ¿un chifat probarías? Sí. Con mucho quesito adentro. Bueno, entonces, ahora en un ratito vamos, ya están saliendo. Así que vamos, seguimos, seguimos. Vamos a hacer un corte ahora chiquitito. Y volvemos y seguimos hablando del amor. Me interesa, yo no sabía esto que dijeron. Sí, Carmen, no te acordaba, me parece. Sí, lo contó acá. ¿Cómo no? Si no estaba. No estaba. Estaba, estaba. Estaba. ¿O no que estaba? Sí, estaba. Ahora no me acuerdo si estaba. Hicieron empanadas. ¿Te acordás que hice el repulgue? Ay, qué bien que hice el repulgue. Qué memoria hizo. Y había hablado del amor, ¿verdad? Sí, ahí contó que había salido con un chico en la verdulería. Fue genial. Yo estaba, me parece que no estaba. Bueno, ahora lo repite. Qué mal, qué mal. Bien, ¿sabes cómo solucioné? Los problemas de tener un perrito en la casa que te haga pifo. Porque quiero preguntarte cosas. Para que me agacho acá para otro silla. ¿Qué iba a hacer? Primero el amor, que la vieja se olvida de las cosas. ¿Se dice enamorada? Sí, estamos muy bien. Y en verdad que entonces se conocieron en una verdulería. Y sí, en ahí pasaba por ahí. Pasaba porque vas a enganchar seguro. Ojalá. ¿Y en ahí pasaba por ahí? Yo pasaba por ahí, yo salía de la ferretería y ahí nos conocimos y empezamos a hablar. Bueno, me pido el teléfono, charlamos. Vino, señora, salgan las compras. ¿Va a estar el viernes en el estreno? Obviamente, claro. ¿Y qué cuadro le gusta más? ¿Te dijo? Muy bien. El rebaster. El rebaster, imaginate la fiesta. ¿Vos estabas con la camiseta de Boca en una parte? Sí. Cuando veíamos ahí. Sí, sí, es verdad. Porque hice una fiesta en Boca y bueno, sí, somos muy de Boca. ¿Vas a hacer un cuadro ahora que tenga que ver con el fútbol o algo? Sí, hacemos un cierre que es impresionante. Porque tenemos una pantalla gigante multimedia y vamos a recrear los goles más importantes de Messi y de Maradona y los vamos a hacer las jugadas abajo nosotros, las piernas. No se pueden perder este espectáculo. Con un nivel de trucos y de velocidad que es, se te pone, pero la piel de gallina y bueno. ¿Y la música cuál es? Y una sorpresa. No lo puedo decir. No lo digas. Está bien, porque así la gente tiene que ir a verlo. Porque se van a sorprender y no van a poder creer la música que elegimos. ¿Y en el verano qué vas a hacer? Eso, ¿qué vas a hacer? Ah, bueno, en el verano, claro, el verano que ya se viene. Ya está, ya está, ya casi. Mar del Plata, Carlos Paz, Buenos Aires. ¿Se puede decir, sí? Sí, sí, Mar del Plata. Vamos a hacer Mar del Plata. ¿En dónde? ¿Qué teatro? En el Teatro Colón. ¡Ay, lo amo! Mueves y viernes, Teatro Colón de Mar del Plata. Y le quiero agradecer mucho a Guillermo Montenegro porque quería un espectáculo internacional en Mar del, y bueno, eligió el de tango. ¿Vos estuviste ahí en ese, no? Yo ya estuve. Yo te fui a ver ahí a Mar del Plata, me acuerdo. ¿Con Gabo? Claro, explotaba. Claro. Explotaba, y con toda la compañía. Y bueno, vamos a hacer este mismo espectáculo, 20 años, siempre, y bueno, precios recontra buenos. Bueno, ¿cuándo debutan? Y debutamos el 4, 3 o 4, 5 de enero, que cae jueves. Ah, bien tempranito. Sí, sí, sí. Enero y febrero. Muy bien. Porque además tenemos festivales, vamos a venir a Buenos Aires. Sí, claro. Escúchame, ahora te vas a ensayar 5 horas, escuché que estaba hablando. ¿Te vas a hablar? 5 horas de ensayo. Sí, que tienen los abdominales de fierro. Bien, el cuerpo que tiene. ¡El cuerpo! De tanto ensayar. A ver, siempre Fox, si querés estar bien acompañado. Ah, sí, pensá.